Un grupo de música o perteneces a alguna banda Acércate a nosotros, queremos conocerte Mándanos tus dedos para hacerte una entrevista en televisión Canal 9, Atrixo TV, descubre tu talento Estamos con la banda Feliz Grupo G Capaz de la Sierra Yaguarú Luis Lino La banda El Dejado de Don Cruz www.julionalvarez.net Montesador Angol Palomo Un saludo de partes amigos del grupo que vale lo que pesa ¡Pesado! Un saludo de partes amigos del grupo que vale lo que pesa Pasaste a mi lado ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Desembucha. Yo soy su compadre, el salvaje Rafa Rosano, y como siempre para mí es un verdadero gusto, un verdadero placer estar con todos ustedes. Un jueves más, hoy jueves 24 de julio del 2014, y hoy de verdad venimos con un programa, vaya que digo programa, programazo como ahorita lo acaban de escuchar. Y obviamente lo estamos escuchando con esta canción bastante buena, ¿Quién no recuerda al señor Pedro Infante? ¿Se lo habían imaginado cantando con la madre de todas las bandas? En esta tardecita con eso estamos iniciando a toda la gente que está comiendo buen provecho, y por supuesto la canción se llama Tú y las nubes con la madre de todas las bandas. Este programa, el día de hoy, está dedicado precisamente a Bamba, el recodo, iniciando con a dueto, con el señor Pedro Infante, y obviamente invitándolos a que se comuniquen con nosotros. Como siempre, nuestras líneas de contacto 2221-34-7202, y también nos encuentras en el 2225-56-7202. Así que mándanos tu mensajito de texto, mándanos obviamente tu comentario, o bien lo puedes hacer a través de lo que vienen siendo las redes sociales. Encuéntranos como en Facebook, a tu servidor como Rafa Rosano, Rosano con dos S, aparezco obviamente con el sombrerito, y obviamente a tu comadre la chiquita la encuentras como Connie Leticia, Connie con doble N. Y así de fácil, así de rápido, estamos en contacto contigo, para que por supuesto puedas interactuar con nosotros, nos puedas platicar acerca de alguna agrupación que quieras que tengamos de invitada aquí en el programa de Desembucha. Como hace hecho días que estuvieron mis compadres de precisamente, obviamente, Grupo Éxtasis, que estuvieron echando relajo con la chiquita, también ustedes lo van a poder hacer. Si nos mandan ese comentario, nos mandan esa petición para que aparezcan con nosotros en este programa que se llama Desembucha, y que precisamente el día de hoy está dedicado exclusivamente a la madre de todas las bandas, la banda El Recodo. Y es que bueno hablar de esta banda, toda una institución precisamente en Mazatlán, Sinaloa, una banda formada, imagínense nada más, en el año de 1938 por el señor Cruz Lizárraga. Uno de los personajes, uno de los señores más importantes allá en Mazatlán, Sinaloa, y es que precisamente esta banda está considerada, imagínense nada más, como pionera en la divulgación del género. Ellos básicamente son los iniciadores de toda esta cuestión de la banda sinaloense, y obviamente por eso son considerados como una banda pionera. Y también lo interesante de esta gran madre de todas las bandas, gran agrupación, es que precisamente se le conoce así como la madre de todas las bandas. En un principio, obviamente, en un principio se dedicó, imagínense, a tocar corridos, sones, polcas y marchas, pero con el tiempo introdujo un nuevo estilo, empleando la tambora como instrumento principal y generando así piezas muy populares. Han tocado al lado de grandes personalidades, como nos estamos en esta tarecita, fondeando con esta canción muy muy buena del señor Pedro Infante, Tú y las nubes. Y bueno, así como este gran personaje, también han participado con Juan Gabriel, con Miguel Bosé, con Genitalica, con Tito, el bambino, obviamente con mi compadre Juan Gabriel. Bueno, infinidad de agrupaciones que han estado participando con banda El Recodo, y que de verdad es por algo la madre de todas las bandas. Y en esta tarecita va a ser todo un deleite estar disfrutando de cada y una, todas y cada una de sus interpretaciones. Así que nos vamos a ir rápidamente con esta gran canción, la canción se llama Para Toda la Vida, y es lo que de verdad muchos de nosotros quisiéramos tener, con ese amor que es muy especial para nosotros, con nuestra otra mitad, es lo que precisamente en esta tarecita nos regalan nuestros compadres de banda El Recodo. Esto se llama Para Toda la Vida, y de esta manera nosotros estamos iniciando este programa especial con Banda El Recodo, la madre de todas las bandas. Para Toda la Vida, y de esta manera nosotros estamos iniciando este programa. El amor que yo te tengo es para siempre. ¡Suscríbete! 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 Cuyo es un pensamiento No puedo arrancarte de mi mente Tú eres mi mañana y mi presente Para toda la vida A tu lado quiero estar Para toda la vida Para amarte hasta el final Si existe vida en el más allá Yo te prometo quererte más Este amor es algo eterno Para toda la vida Si me duermo estoy soñando con tus besos Y cuando me despierto Cuyo es un pensamiento No puedo arrancarte de mi mente Tú eres mi mañana y mi presente Para toda la vida Y seguimos con este programa especial La canción de verdad es muy buena No cabe duda que la chiquita que precisamente está en esta tardecita En controles técnicos Estaba cantando a todo pulmón Esta muy buena canción que se llama Para toda la vida Y obviamente también saludamos a mi comadre La chiquita que ya está en controles técnicos Para que todo esto salga Al 101% Y acuérdense que el día de mañana Podrán disfrutar de este programa Todas las veces que quieras Obviamente a través de nuestro canal De internet Búscanos como Sabor Musical en YouTube Sabor Musical Todo junto con mayúsculas Y con K Y así de fácil Así de rápido nos encuentras Y las veces que quieras Puedes disfrutar De estos programas que hacemos Obviamente Solamente a través de tu sistema de cable Teleweb Y bueno nosotros seguimos en esta tardecita Disfrutando de esta gran agrupación Banda El Recodo En estos momentos Nos estamos fondeando con una canción Bastante buena De este español También muy conocido El Señorón Porque también es todo un personaje En la música El señor Miguel Bosé Que precisamente Ha hecho también duetos Con Banda El Recodo Con la madre de todas las bandas Por eso en esta tardecita Estamos disfrutando De esta muy buena canción Y es que también de repente dices Inclusive si eres fan De Banda El Recodo Dices No puede ser En serio Ha hecho dueto Con Miguel Bosé Ahí lo estamos escuchando En esta tardecita Esta muy buena canción De Banda El Recodo Ahora sí Ha dueto con el Señor Miguel Bosé Este español también Bastante Bastante famoso Y con una trayectoria Artística Impresionante Y bueno Vamos a seguir platicando Nuestros compadres De Banda El Recodo Y es que resulta Que actualmente Cuentan con un Gran reconocimiento No solamente a nivel nacional Sino también a nivel internacional Pero algo interesante De esta banda Es que han grabado Más de 180 álbumes Imagínense Más de 180 discos Obviamente Han vendido Más de 20 millones De discos Se imaginan En toda esta trayectoria Artística del Recodo Más de 20 millones De discos Llegando Obviamente Su música A los 5 continentes Pocas agrupaciones Han logrado Esta cuestión Y precisamente La Banda El Recodo Ha sido Una de las bandas Que ha logrado Atravesar Cruzar fronteras Y llegar A los 5 continentes Algo interesante De la Banda El Recodo Es que se inicia Con la inquietud Del joven En aquel entonces Músico Cruz Lizárraga Que Obviamente Además de fundarla Le dio su actual Fisonomía Estableciendo El estilo La forma Y el número De sus integrantes Y obviamente Asociándola A la manera Indeleble Con el lugar De su origen Y es que resulta Que estos compadres Son precisamente Del Recodo Sinaloa De ahí Es donde viene El origen De el nombre Banda El Recodo Y bueno Para ir con nuestro Siguiente video Rápidamente También les platicamos Que a finales De la década De los 60's O sea prácticamente El salveje Ni siquiera Ni siquiera Estaba en proceso De producción En el sentido De que ya Pensaran en crear Al salvaje Pues en la década De los 60's Nuestros compadres De banda El Recodo Ya eran conocidos En toda la república Mexicana De ahí que precisamente Tuvieron esta oportunidad De participar Por ejemplo Con Pedro Infante Con José Alfredo Jiménez Hacer estos grandes duetos Porque desde ahí La madre de todas las bandas Ya estaba empezando A cosechar Y a labrar su camino Obviamente A lo largo De toda esta cuestión Del género Regional Mexicano Así que por lo que Se decide buscar Nuevos horizontes Lanzándose así A la conquista Del mercado Estadounidense De ahí que ahora En los 5 continentes Todas las personas Que viven por allá Ubican bastante bien A nuestros compadres De banda El Recodo La madre de todas las bandas Y finalmente En 1951 Se hicieron Grandes producciones Precisamente Con canciones Que actualmente Son muy conocidas Que la banda El Recodo Obviamente En todas y cada una De sus presentaciones Interpretan Como por ejemplo Mi gusto es El sauce y la palma El toro viejo Obviamente El abandonado Que bonita es mi chaparrita Y para muchos El himno Del estado natal De Don Cruz Lizárraga La canción Del sinaloense Así que Cruz Lizárraga Siempre estuvo convencido Del impacto De su banda Y no Hizo mal Al decir No descansaré Hasta que la música De banda Se escuche En todos los rincones De la tierra Así que vamos a seguir Disfrutando de Este programa especial Con banda El Recodo Y vamos a disfrutar De esta muy buena canción Que se llama Que te ruegue Quien te quiera Y es que de repente Hay unas chamaconas Que aunque les pongas Y les bajes la luna Y las estrellas Nada más Nanáis Así que como dice Van del Recodo Que te ruegue Quien te quiera Que te ruegue Que yo no lo voy a hacer Y te vas a quedar queriendo Chiquitita Ya me hiciste mucho daño Y hoy me vas a perder Y hoy me vas a perder Y ni creas Que estoy llorando Pues ya tengo Tu querer Que es sincero Con mi amor No me paga Con dolor Y que claro Es mejor Que te ruegue Que te ruegue Quien te quiera La primera voz En banda El Recodo Fue la de Conrado Calderón De ahí Vinieron en 1990 La de Julio Preciado En 1995 La lamentable muerte De Don Cruz Lizárraga El 17 de junio En la Ciudad de México Las voces De Luis Antonio López El Mimoso Y de Carlos Sarabia Así como La salida De Germán Lizárraga La del Jackie Y actualmente En banda El Recodo Nuestro compadre Poncho Lizárraga Solo por mencionar Algunas de las Grandes voces Que han hecho vibrar A esta Madre de todas Las bandas Ya me hiciste Mucho daño Y hoy me vas A perder Y ni creas Que estoy llorando Pues ya tengo Otro querer Que sincero Con mi amor No me paga Con dolor Y que claro Es mejor Que te ruegue Quien te quiera No daré Mi vida entera A un amor Que me hace daño Me pagabas Con engaños Y por eso Mi amorcito Con la misma Te pagué Que te ruegue Que te ruegue Quien te quiera No daré Mi vida entera A un amor Que me hace daño Me pagabas Con engaños Y por eso Mi amorcito Con la misma Te pagué Él 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 Tú Y yo Tenemos una cita Esta es una Buenísima Todos los miércoles a las 6 de la tarde Dime la que quiera Y yo te confía En el canal de tu ciudad Bailaremos, gozaremos Todo junto sin parar ¿Tienes un grupo de música o perteneces a alguna banda? ¡Acércate a nosotros! ¡Queremos conocerte! ¡Mándanos tus dedos para hacerte una entrevista en televisión! ¡En televisión! ¡Desnuda, ilusionada! Canal 9, Atlixco TV ¡Descubre tu talento! Conoce Teleweb, los mejores 100 canales de televisión Con calidad en fibra óptica Noticias locales y programación a tu gusto Y la mejor velocidad en internet para tu hogar o negocio Con velocidades de 1, 3 y 5 megabytes Para navegar a velocidades inigualables Comparen, cámbiate Recuerda, Teleweb, si te conecta Complaciendo para todos los bailadores Con esta rola que dice Tú y yo Tenemos una cita Esta es una Buenísima Rola Todos los miércoles a las 6 de la tarde Dando hasta el amanecer Con nevitas, cordonchera Habrá hasta para escoger Este paso el más... ¡Pírame la que quieras! Y yo Te confío En el canal De tu ciudad Esta noche Vámonos de fiesta Esta noche Esta noche Inolvidable La vamos a recordar Bailaremos Gozaremos Todos juntos Sin parar Y estamos de regreso En este programa especial Dedicado a la madre de todas las bandas Banda El Recodo Y seguimos recordando obviamente Grandes duetos que ha realizado La banda El Recodo Por ejemplo Con mi compadre Juan Gabriel El buen Juanga Al que también le mandamos un saludote Y nada más escuchen Vamos a darnos oportunidad De escuchar esta rola Precisamente A dueto Con el señor Juan Gabriel Ahí está precisamente Nada más una probadita De todos los grandes éxitos Que ha realizado A lo largo de todos estos años La madre de todas las bandas La banda El Recodo Y es que resulta Que estos compadres Se enfrentaron Por si no lo sabían A su primera disputa legal En su carrera artística Y es que resulta Que otra agrupación Procedente precisamente Del mismo lugar natal De donde era El señor Don Cruz Lizárraga Deciden llamarse también Banda El Recodo Por esta cuestión De que también venían Del mismo lugar El Recodo Sinaloa Y entonces también dicen Vamos a ponernos Banda El Recodo Empieza una disputa legal Que precisamente El buen Manuel Rivera Director de esa agrupación De El Recodo Vamos a llamarle La Copia Decide unirse Posteriormente Al Recodo De Don Cruz Lizárraga Precisamente Como trompetista De la agrupación Para evitar Esta cuestión De la disputa legal Y es que es un hecho Que de repente Cuando dos grupos Chocan Y de repente Se les ocurre Ponerle el mismo nombre Entran en una De broncas legales De que yo tengo el nombre Yo lo puse primero Yo lo puse después Y ahora yo lo quiero Y a ver quien se queda con él Y bueno Mejor decidieron Entra con nosotros Entra como trompetista Nos evitamos de broncas Nos evitamos de cosas legales Y de abogados Y toda esta cuestión Y seguimos siendo La madre de todas las bandas Banda El Recodo Gracias a toda la gente Que se está poniendo En contacto con nosotros A través de los mensajes De texto 2221-34-7202 Y 2225-56-7602 Gracias a todos ustedes Gracias por mandarnos El mensajito Por estarnos diciendo Que de repente Hay videos de Banda El Recodo En la que no saben Que onda con esos vocalistas No los habían visto No tenían esa oportunidad De repente De verlos En esta agrupación Y que decían ¿A poco en algún momento Fue vocalista de Banda El Recodo? Ahí está la muestra De que todos los años Que han pasado con la Banda El Recodo Han pasado también Infinidad de vocalistas Que actualmente Ya son solistas Y que más adelante Lo vamos a platicar Así que Rápidamente Para irnos con nuestro Siguiente video En sus inicios El Recodo Tocó instrumentos Prestados O de segunda mano Así que no se crean Que llegaron siempre Con instrumentos De primera calidad No Eran de segunda mano Así que En uno de sus bailes Una persona Obviamente proveniente Del lugar donde tocaron Al ver los platillos Viejos Y todos los instrumentos De segunda mano Y obviamente Chuecos Y todos De alguna manera Inclusive Hasta oxidados Decidió Regalarle Unos nuevos A Don Cruz De Izárraga Así que ahí está un poco De la información De estos compadres Como fueron sus inicios Vamos a ver Su siguiente video Que se llama Te quiero a morir Seguimos disfrutando De la madre De todas las bandas Van del Recodo No se vayan Sigan con nosotros En esto que se llama Desembucha Aquí no se puede crecer Hay que ponerse a estudiar Hay que hacer cosas Con eso Yo precisamente Lo que debe invitar Como una parte De la escuela Una nautica Miren Fíjense Yo lo dejo Para que esté ahí Con la muchachita A lo mejor Y se hace Ahora sí La machaca Siempre te soñaba Que en mi pecho Toda cubierta De besos Noche a noche Sin parar Tu amor No lo cambio Por ninguna Tu cariño Y tu ternura Y todo lo que me das Haces que me suba Y baje todo Al besar tus labios Me emociono Mi cuerpo se enciende Y hasta me dan ganas De gritar Que te quiero a morir Que sin ti nada soy Que me siento feliz Al tenerte Mi amor Que mi vida sin ti No lo pienses amor Porque estando a tu lado Ya no existe el dolor Que mi mundo No es gris Porque tiene el dolor El color de tu cuerpo El color de tu amor Cuando estás a mi lado Me pones a temblar Pues besarte los labios Es la entrega total El tenerte contigo Es viajar sin final Los integrantes de Banda El Recodo Han aparecido en algunas películas Del cine mexicano Han aparecido también En telenovelas Y recientemente Fueron incluidas Un par Un par De sus canciones En cintas de Hollywood Como Babel Y Rocky Balboa La banda Los Recoditos Surgió raíz De un homenaje Hecho al compositor José Ángel Espinosa Conocido como Ferrusquilla En 1989 En el que Don Cruz Lizárraga Se presentó con un grupo De jóvenes A tocar en Sinaloa El mismo Ferrusquilla Y otros invitados Sorprendidos Le preguntaban Cómo se llamaba Esta nueva agrupación A la que Don Cruz Sin tenerlo contemplado Decidió llamar Los Recoditos El color de tu cuerpo El color de tu amor Cuando estás a mi lado Me pones a temblar Pues besarte los labios Es la entrega total El tenerte conmigo Es viajar sin final Es viajar sin final Y ya estamos de regreso Con este programa especial De la madre de todas las bandas Van del Recodo Y bueno Varias de las curiosidades Que encontramos Obviamente De esta banda Por ejemplo En este video Que acabamos de ver Te quiero a morir Donde ya podemos Apreciar obviamente La presencia del Jackie Como vocalista En esta agrupación En esos ayeres Precisamente Cuando también aparecía Como banda del recodo El buen Jackie Todo un chamacón En este video Que se llamó Te quiero a morir Y bueno Cosas interesantes Cosas curiosas De banda del recodo Que de repente Estoy completamente seguro Que ustedes no la sabían Es por ejemplo Que en 1989 Aparte de grabar Un disco de sones Y canciones rancheras Se deciden a grabar Un disco de versiones Instrumentales De canciones famosas De la década De los 80 Las cuales Iban desde la balada El género pop La cumbia El bolero Hasta covers De canciones norteamericanas Como Conga de Miami Song Machín Y obviamente Cabe destacar Que en este disco Aparte de grabarlo Con los instrumentos Tradicionales Incorporaron La batería E hicieron uso De sintetizadores Como estamos en esta tarecita Fondeándonos con esta muy buena canción De banda del recodo Con Tito El bambino Otra de los grandes duetos Que ha realizado La madre de todas las bandas Banda del recodo Y bueno Es que de verdad También De repente No solamente Se quedan en el género De la banda Deciden incursionar Hacia otro tipo de géneros Ahí está precisamente Esta buena mancuerna Que hicieron con el buen Tito el bambino Y generar esta muy buena canción Precisamente Con banda del recodo Y Tito el torbelli Tito el bambino Perdón Y obviamente Ya para seguir Con nuestro siguiente video Ahora si que como lo dice La madre de todas las bandas Sin ver atrás Vamos a comentarles Que en 1993 Banda del recodo Lanza un disco Recopilatorio Titulado La pelea del siglo En el cual Incluye un corrido Escrito por Julio Preciado Con motivo De la pelea Y victoria Del boxeador Julio César Chávez Sobre Héctor Macho Camacho Además de cantar Un tema De temática Ecologista Titulado Nomás Esmoj Así que nada más Para que se den Un taco de ojo De todo lo que La banda del recodo Ha logrado cosechar En todos estos años De trayectoria artística Vamos a seguir Disfrutando de su música Nos vamos con el siguiente video Esta canción se llama Precisamente Sin ver atrás Y estamos en este programa especial Dedicado a la madre De todas las bandas Banda del recodo Lo siento si te cae de golpe No era mi intención Dejar de quererte No trates de culparme vida Mis palabras también me lastiman Intentas ser fuerte Como lo hago yo Mi mente le dio Mi mente le dio un buen consejo A mi corazón Y él me trajo aquí No quiero que malinterprese Sé que dije te amo tantas veces Pero se acabó No puedo engañarme hoy No quería que nada de esto pasara Yo soñaba con tenerte enamorada Pero el amor es de dos Y con el tuyo no bastó Aunque soy quien dice adiós Te agradezco por tu amor Camina ya Sin ver atrás Y no esperes más de mí No quiero verte sufrir Sé que alguien más Valorará La belleza que hay en ti Y lo linda que te des a sonreír Durante la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA En sus ediciones 2002 En Corea y Japón 2006 En Alemania Y 2010 En Sudáfrica Y también actualmente En este reciente Brasil 2014 La banda El Recodo Ha sido invitada Para apoyar a la afición mexicana Durante el evento deportivo Su música se ha interpretado Fuera de los estadios Previo a los Juegos del Tri Así como en el año 2003 La banda El Recodo Fue invitada a tocar En la Casa Blanca De los Estados Unidos Frente al presidente George W. Bush Llenando con su estilo musical Las festividades del 5 de mayo Y ya para finalizar Nuestro compadre Joel Izárraga Antes de ingresar a la banda El Recodo Incursionó en la banda Lizárraga Banda a la que Llegaría Germán Lizárraga Luego de su salida Del Recodo No te conviene en mí Perder el tiempo Es momento de que vueles Y en tu viaje No me lleves Camina ya Si ven atrás Y no esperes más de mí No quiero verte Resumir Sé que alguien más Valorará La belleza que hay en ti Y lo linda que te ves a sonreír Y a estas manos que no volveré a sentir Complaciendo para todos los bailadores con esta rola que dice Tú y yo tenemos una cita ¡Esta es una buenísima rola! Todos los miércoles a las 6 de la tarde ¡Vámonos de fiesta esta noche! 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 ¡Esta noche inolvidable! ¡La vamos a recordar! ¡Bailaremos, gozaremos! ¡Todo juntos sin parar! Hola, yo soy tu comadre, la chiquita Connie Leticia Y yo soy tu compadre, el salvaje Rafa Rosano Y nosotros siempre estamos tras la mira de los famosos Entérate de todo sobre tus artistas y grupos favoritos Conoce lo más relevante de toda su música y eventos Podrás darnos tus comentarios y sugerencias sobre conciertos, próximos eventos y obviamente toda la diversión Llévate muchos regalos, premios, cortesías y convivencias Todos los lunes a partir de las 6 de la tarde, aquí en Sabor Musical Bienvenidos a Sabor Musical Tú me las pides y yo te las pongo Soy el jefe de jefes señores Ese par de anillos para dos enamorados Todos marches a partir de las 6 de la tarde Solo tú, solo tú, amor Aquí, en el canal de su ciudad Solo tú, amor Las noticias como deben de ser Hola, qué tal, buenas tardes Qué bueno que nos acompaña Ya iniciando con mucho gusto Nueve Noticias Buenas noches, bienvenidos a Nueve Noticias Les recuerdo que estamos en las redes sociales Twitter, arroba Nueve Noticias Siempre a tiempo y al momento Un equipo de profesionales trabajando para llevarte la información Que tú necesitas Que estamos en una zona de baches Lo que nadie se imaginaría es que a escasos minutos de la ciudad De lunes a viernes a partir de las 7 de la noche Nueve Noticias Solo por tu sistema de cable teleweb Lo siento si te cae de golpe Renueva mi intención Dejar de quererte No trates de culparme vida Mis palabras también me lastiman Intentas ser fuerte Como lo hago yo Mi mente le dio un buen consejo a mi corazón Y él me trajo aquí No quiero que malinterpretes Sé que dije te amo tantas veces Pero se acabó No puedo engañarme hoy No quería que nada de esto pasara Yo soñaba con tenerte enamorada Pero el amor es de dos Y con el tuyo no basto Aunque soy quien dice adiós Te agradezco por tu amor Camina ya Sin ver atrás Y no esperes más de mí No quiero verte sufrir Sé que alguien más Valorará La belleza que hay en ti Y lo linda que te ves Tan sonreír No quería que nada de esto pasara Yo soñaba con tenerte enamorada Pero el amor es de dos Y con el tuyo no basto Aunque soy quien dice adiós Te agradezco por tu amor Alfonso Lizárraga Al ser aficionado a la música rock Ha acercado a la banda A proyectos alternativos Tal es el caso De la colaboración que hicieron Al lado de la banda de rock Regio Montana Genitalica Para la canción Trasero Así también Entre otras de las colaboraciones A grupos de géneros ajenos A la música sinaloense Destaca la canción No hay manera Del álbum de Boop Del grupo chicano de hip hop I Quit En el cual Luis Antonio López Presta su voz Para el estribillo De esta canción El cual Es un fragmento de la canción Te lo pido por favor De Juan Gabriel Previamente grabada Por Julio Preciado En 1995 Así como te quise Ahora te maldigo El amor se hace odio Lo comprové contigo De veras te agradezco Que ya no estés conmigo No vales mi llanto De haberte amado tanto Estoy arrepentido Hoy niegas que mis besos Te hacían sentir bonito Y el que esté aquí mirarme No duele ni un poquito Que por nada del mundo Regresarías conmigo Me quieres Si lo niegas Y yo aunque no lo creas Ya no te necesito Maldito sea Mi suerte Porque me conocí Maldito sean los besos Que tú me diste a mí Maldita las caricias Con las que me diste a no vivir sin ti Maldito sea el momento Aquel que te encontré Porque como un idiota De ti me enamoré Bendito tu abandono Porque al final de todo Vas a llorar por mí Y te juro que vas a llorar Pero lágrimas de sangre ingrata Maldito sea el momento Maldito sea mi suerte ¿Por qué reconocí? ¿Por qué reconocí? Maldito sea los besos Que tú me diste a mí Maldita las caricias Con las que me iniciaste A no vivir sin ti Maldito sea el momento Aquel que te encontré Porque como un idiota De ti me enamoré Bendito tu abandono Porque al final de todo Vas a llorar por mí Maldito sea el momento Mi suerte Mi suerte Porque me conocí Maldito sea los besos Que tú me diste a mí Maldita las caricias Con las que me iniciaste A no vivir sin ti Maldito sea el momento Aquel que te encontré Porque como un idiota De ti me enamoré De ti me enamoré Bendito tu abandono Porque al final de todo Vas a llorar por mí Y ya estamos de regreso Aquí en este programa especial De Desembucha Obviamente Para la banda El Recodo La madre de todas las bandas Gracias a todos los que se están poniendo en contacto con nosotros Que nos mandan el comentario Y que nos dicen Que buen programa Que buenas rolas Están pasando en esta tardecita De la madre de todas las bandas Yo creo que de las rolas Estarán de acuerdo conmigo Más sobresalientes Más destacadas De banda El Recodo En donde pues Obviamente vemos De repente La participación Del Jackie De Luis Antonio López El Mimoso De nuestro compadre Por ejemplo Ahí también faltó Un videillo Donde estuviera Julio Preciado El señor Germán Lizárra Que también salió De esta gran ocupación En fin Grandes videos De esta madre de todas las bandas Que en todos estos años De trayectoria artística Obviamente Han logrado A lo largo Y a lo ancho De toda la República Mexicana Y también Como lo comentamos Al inicio del programa De los cinco continentes Gracias a todos los que se ponen en contacto con nosotros A través de 2221-34-7202 Y también en el 2221-25-56-7602 También estamos en redes sociales Búscame como Rafa Rosano Rosano con dos S Aparezco en Facebook Con el sombrerito Ese es tu compadre El salvaje Rafa Rosano Ahí platicamos Largo y tendido Los 365 días del año También busca Mi comadre La chiquita Connie Leticia Como Connie Leticia Con doble N Con I Latina Ahí también la encuentras Puedes platicar con ella Y en Twitter Nos puedes mandar un tweet En lo que viene siendo Arroba Sabor Musical Sabor Musical Todo junto Con minúsculas Y con K No aceptes Imitaciones Obviamente Ahí también nos puedes Dejar el comentario Para el programa De Desembucha De Lánzate Compa Del artista Que le pone sabor O bien De El Sabor De Tu Recuerdo De esta manera Nosotros nos estamos Despidiendo De este programa especial Precisamente En honor A la madre De todas las bandas La banda Del Recodo No sin antes Seguirles comentando Un poco acerca De los muchos 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 Reconocimientos Que ha recibido Esta gran banda A lo largo De toda esta trayectoria Artística Solo por mencionar Algunos Antes de despedirnos Y de cerrar Con un video Buenísimo Inclusive Un como Pedacito De lo que va a ser Su próximo videoclip Su más reciente Sencillo Que se llama Entonces Que somos Ahorita vamos a ver Este pequeño Como adelanto De lo que va a ser El videoclip Antes rápidamente Les comentamos Por ejemplo Entre sus muchos Reconocimientos La ciudad de Oklahoma Proclamó El 6 de julio Como Día De La banda El Recodo Asimismo Les otorgó Las llaves De la ciudad Que es el mayor Reconocimiento Que otorgan Las ciudades De los Estados Unidos La ciudad De Los Ángeles Proclamó El 9 de octubre Como el día De la banda El Recodo En San Antonio Texas Fue nombrado Alcalde De la ciudad En Durango Fue nombrado Hijo predilecto Por el ayuntamiento Medalla Otorgada En Durango En su 451 Aniversario De su fundación Por haber sido De las primeras Bandas de música Que visitaron Durango En Zacatecas Ha sido nombrado Distinguido Y honorable Señor De la música En las delegaciones De Xochimilco Y Milpa Alta Fue nombrado Huesped Distinguido Otro de los grandes Reconocimientos Que han recibido Nuestros compadres De Van del Recodo En Guadalajara Jalisco Fueron nombrados Creador Y fundador De la música De tambora Se les otorgó La medalla Agustín Lara En el teatro De la ciudad En la ciudad De México La cual es otorgada A las más destacadas Artistas Agrupaciones Entre los cuales Se puede mencionar A Tomás Méndez Lola Beltrán Pedro Vargas Imagínense nada más Estar entre estos Grandes de la música Regional mexicana Y otro de los Grandes reconocimientos Que tienen nuestros Compadres de Van del Recodo Es la estrella de oro En San José En San José California Estados Unidos Por ser el máximo Exponente De la música Sinaloense Así que de verdad Todo un verdadero gusto Un verdadero placer Disfrutar en esta Tardecita De la madre De todas las bandas La banda El Recodo Los vamos a dejar Precisamente Con este pequeño Videoclip De su próximo Sencillo Entonces que somos Y de ahí Cerraremos Finalizaremos Este programa especial Con la canción Consecuencia De mis actos Así que No se los pierdan Este próximo 23 de septiembre Allá en la ciudad De Puebla En lo que viene siendo El Complejo Cultural Universitario Más adelante Les daremos Todos los detalles Acerca de puntos De venta De los boletos Acerca del costo De los boletos Obviamente Todos los lugares Las zonas Que va a haber Para este gran evento Con la madre De todas las bandas Van del Recodo En la ciudad De Puebla Obviamente Con motivo De su gira 2014 Este 23 de septiembre En el Complejo Cultural Universitario De esta forma Nos estamos despidiendo Yo soy su compadre El Salvaje Rafa Rosano Como siempre Un besote A todas las chicas Guapas Ustedes se lo ponen Donde más les guste Nos vemos mañana Con mi comadre La chiquita En Lánzate Compa En punto de las 12 Del día Con las mejores Recomendaciones Y gracias a la chiquita Que estuvo allá En controles técnicos Dirigiendo y comandando Este barco Para que todo saliera Como debe de ser Nos vemos la siguiente semana Con una agrupación más Aquí En el estudio De Desembucha Obviamente Unos compadres Que llegarán Con mucho talento A demostrar Que obviamente Los poblanos Y los atlisquenses Claro que si Tenemos talento Como debe de ser Así que los dejamos Con el videoclip Entonces que somos De Van del Recodo Y de esta forma Nosotros finalizamos Dese mucha A través de tu sistema De cable Teleweb Como te he echado De menos Este invierno Te he intentado Olvidar Pero no puedo Aún concierto Algunas cosas Que dejaste Y al mirarla Siento que Me falta el aire Con quien voy a desvelarme Hasta la madrugada Con quien voy a compartir Mis horas más amargas Y ensayarla Cada noche A la hora de nacer No lo sé Con quien tomaré el café Cada día de lluvia Si termino en la locura Será culpa tuya Como rayos Puedo hacer Para ya no extrañar No lo sé Cuando camino Se viene a mi mente Tu imagen tan dulce Y me maldigo A mi mismo No te cuide Cuando te tuve Le cerré las puertas A mi inteligencia No tuve cuidado Pues te lastimaba Te hacía llorar Fui cruel Y despiadado Pero al final Sufro las consecuencias De todos mis actos Pues te fuiste Para siempre Para siempre De mi lado Con quien voy a desvelarme Hasta la madrugada Con quien voy a compartir Mis horas más amargas Piezas llanas Cada noche A la hora de nacer No lo sé Con quien tomaré el café Cada día de lluvia Si termino en la locura Será culpa tuya Como rayos Como rayos Puedo hacer Para ya no extrañar No lo sé Cuando camino Se viene a mi mente Tu imagen tan dulce Y me maldigo Y me maldigo a mi mismo No te cuide Cuando te tuve Le cerré las puertas A mi inteligencia Que no tuve Que no tuve Pues te lastimaba Te hacía llorar Fui cruel Y despiadado Pero al final Sufro las consecuencias De todos mis actos Pues te fuiste Para siempre De mi lado Sufro las consecuencias Gracias por ver el video ¿Entonces qué somos? ¿Entonces qué somos? ¿Entonces qué somos? ¿Entonces qué somos? ¡Bienvenidos a El Aujete! Tú me las pides y yo te las pongo Soy el jefe de jefes, señores Ese par de anillos para dos enamorados Todos marches a partir de las seis de las tardes Solo tú, solo tú, amor Aquí, en el canal de su ciudad Solo tú, amor ¿Tienes un grupo de música o perteneces a alguna banda? ¡Acércate a nosotros! ¡Queremos conocerte! ¡Mándanos tus dedos para hacer tu entrevista en televisión! ¡En televisión! Canal 9, Atlixco TV ¡Descubre tu talento!